Buenos días, padres de familia y niños de grado segundo en el área de ciencias naturales. Continuamos con el tema cómo se clasifican los animales. Continuamos con los animales terrestres. Tienen extremidades que les sirven para caminar, correr y saltar. En este caso tenemos da o ena. También están los animales acuáticos. Poseen aletas que les sirven para nadar y esplazarse en medios acuáticos. Como los peces, los delfines. Animales voladores. Poseen alas que les sirven para desplazarse en el medio aéreo. Es importante recordar que no todas las aves son voladoras. Como tarea vamos a dibujar tres aves que no sean voladoras y una que sí vuele. Muchas gracias.